Hola guapetones míos, ¿cómo estáis? Bueno chicos, como todos sabréis, hoy ha salido la nueva temporada de Fortnite, es 20 del 2 del 2020. Si queréis saber más información sobre la nueva temporada, el passer y mi reacción al teaser, lo tendréis por aquí arriba, en el último vídeo que he subido. Pero en este caso, en este vídeo, os traigo mi primera victoria magistral de la temporada. En ella podéis encontrar nuevas armas, nuevas granadas y bueno, no os digo más. Quedaos a verlo, darle like si os gusta, no olvidéis suscribiros al canal. También hago streams diariamente en mi canal de Twitch, así que lo tendréis en la cajita de la descripción. Quedados hasta el final para ver el nuevo paraguas y decidme en comentarios si vosotros también lo tenéis. Dentro vídeo. ¿Qué tal la nueva temporada? Pues la nueva temporada trae pasadizos en los baños. Los francos solo los puedes encontrar en puntos específicos. Nuevas skins con el nuevo pase. También tienes nuevas granadas que es como que te camuflas, te sacan skins de tus personas con tu misma skin para distraer. Luego también tienes las cards silenciadas de color azul. Tienes... ¿qué más tiene nuevo? Unas cajas que son para camuflarte. Y también puedes lanzar los botiquines y las vendas a los compañeros para que se curen. ¿Te teletransportas en los baños? ¿Te teletransportas en los baños? Sí, 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 eso es importante. Está guapísimo. ¿Dónde quieres ir? ¿Comercio? Iría al mismo sitio yo. Arena, venga, va. Está saliendo bien. Me voy aquí a ver si hay otros dos barret. Pues siempre podemos ir a setos, luteamos y no te los transportamos a por el barret. También, es verdad. Oye, oye. Para empezar, nada mal, este arma, ¿eh? Han metido más loot en esta casa, yo creo. De hecho, si queréis una escopeta y un fusil, tengo... Lo que no hemos mirado es que si hay, o sea, si hay debajo de las casas algún, no sé, subterráneo o algo así. Te doy minis, toma. Gracias. ¿Estás teletransportado ya, Marquitos? Sí, yo ya tengo el barret. Mira, chicos, para los que no lo sepáis, han puesto como una especie de buzones en todos los lugares. Algunos son de sombra y otros son de espectro. Y luego, aparte, tenéis aquí el secret. Lo aparecéis aquí. ¿Qué pasa si cogeis aquí y os metéis en esta cabina de teléfono? Os metéis aquí. Os cambiáis, sí. Os trajeáis. Os cambiáis de ropa. Y si vais aquí... Que ya está abierto, ¿vale? Pero si vais aquí, lo abrís y os da un barret. ¡Top Secret! ¡Ja, ja! Que susto, maravilla, Zotter. La leche. ¡Tururururu! Chicos, tenéis aquí una poti gorda, ¿eh? Yo tengo dos. A ver, si queréis, os la llevo. Te lo decía, ¿para qué os la tomáis? Si estoy yendo, vaya. Vale, os la doy yo. Toma, para ti, Zotter. No, gracias. ¡Denme, párate! Me llevo algo. No, en verdad, yo sin querer, te lo prometo. Chicos, por señoría ha pasado gente, pero creo que está libre. No sé si queda largo delito. Una caja grande. ¿Dónde? Yo voy. Tengo el disfraz. No hace falta disfraz para estos. ¿No? Ah, vale. No. Dan esto. No tiene el escáner, no tiene. Marquitas, por todos lados. ¡Socorro! Muchos pangolines. Demasiado pangolines. ¡Pangolines! Y veo los C4, ¿verdad? Otro dato es que han salido también de nuevo los C4. Bueno, no han salido, sino que los han traído de vuelta, vaya. Oye, pues a mí no me gusta nada la idea de que solamente te puedas encontrar los francos en las cajas grandes de escáner, ¿eh? ¿Qué hacéis, pangolines? Pero acercaos. Otra cosa que también han puesto son como posters que pone, únete a espectro. Y otro le pone, únete a sombra. Tiene que haber otro túnel. Pru, métete aquí. Mira, una base. No sé si es de espectro o de los otros. Aquí hay una base, ¿eh? ¿Hay una base? Voy para allá. Sí. ¿Lo has probado si es de sombra? ¿O no tienes puesto el disfraz? Sí, pero no es de estos. No, es de... Me puedo cambiar aquí. Un lugar emblemático. Si encuentro el S, pues lo hacemos. Me voy a trajear. Vale. Lo voy a encontrar yo. Escaneate a ti mismo. Escaneando. ¿Pasamos desapercibidos? Oh, madre. Otra barra. No, es silenciado. Túnel. Silenciado. Túnel. Túnel, túnel. Viene gente, vámonos. Pero subete, mete el truco. ¿Oye? Otro túnel. Métete en el túnel de al lado. ¿Cuál es el de al lado? Te saca afuera. El baño de al lado. Vale, 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 vale. Guay. Hay alguien dentro, ¿eh? Cuidado. Hay uno detrás, hay uno detrás. Tener cuidado. Uno aquí. Mira, se puede asfixiar. Ah, no, así no. Ah, ya nada. Vale, vale. Vale. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Abajo. Hay uno aquí dentro. No es malo, este man, ¿eh? Está bajando para abajo, chicos. Están aquí abajo, chicos. No he tirado. ¿Tenéis puros? Tenéis aquí un bote. Voy, voy, voy. ¿Listo? ¿Todos? Puedo llevar, si queréis... Eh, bueno, darnos los fotígonos. ¿Los fotígonos? ¿Los fotígonos? Yo, jeez. Oye, pues eso del teletransporte es un puntazo. Eso hay que decirlo, ¿eh? Este te saca afuera. Sí, ya sabes que te saca afuera. No sé, hay unas cámaras. Básicamente, los baños que no se pueden destruir son los fortales. Bueno, en este caso... Sí. Míralo. ¿Dónde te llevo, eh? Qué lío, esto se te lleva en el frente. ¿Qué lío? Te lleva en el 3i. Sí, sí, sí. Te llevan en 3i, te llevan en 3i. Mira, ahí arriba creo que hay gente. ¿Dónde están? Mi gán. Mi gano con la minigana. Es verdad, chicos. Han vuelto las minigán. También hay que decirlo. Hay uno aquí, con Franco. Lo veo. Si le rompéis... Bueno, ya nada, ya nada. Chicos, tienen que venir para zona, ¿eh? Yo me metería para zona. No, Marquitos, no. No, no. Si no se rompen, son túneles, chicos. Ese es el truco. Vale, pues nos quedan 5 personitas, ¿eh? Esta puede ser una buena win. A buena win. Voy. Cuidado que hay uno con Franco aquí. 95. Sin escudo este. Si me hace súper raro decir 95 con un Franco, ¿eh? Ay, la maldita minigán, tío. El último segundo, tío. Vale, si no nos ven, te puedo revivir. Toma, minis. Toma telegrande. Estoy yo con uno, he tirado a otro. Vale, buena. Vamos para allá. Pulamos y lo animo. Salgo. Está tirando a uno. Lo que pasa es que voy sin vida. Tío, está aquí. ¿Uno tirado? Te lo mato. Bueno, ya. Muerto, una. Vale, chicos, hay uno tirado, ¿eh? No, hay uno por atrás. Os quedan dos. Otro más, queda uno. Queda uno. Está aquí a mi lado. Este, chicos. Buenísima. 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 Ojo, el paraguines. Está chulo, está chulo. Me gusta el toque que tiene de madera. ¿Qué es eso? Celebremos la primera win. No me lo creo. No me lo creo.